¿Qué es el proyecto de la ley nacional? A través de este programa es muy importante, no es un avance que nosotros como cuerpo, como Cámara Legislativa, debemos dar respuesta y este tipo de respuesta es dar vida, dar salud, dar tranquilidad a cada uno de los pacientes y en especial a la familia que sobrelleva a un niño, un adolescente, un joven que padece cáncer. ¿Dentro de lo que es justamente estas garantías están por ejemplo el transporte gratuito para estos chicos? Sí, en eso está contemplado el tema de la gratuidad, el tema del transporte, el tema del acceso a una vivienda, que sean los primeros en poder acceder a un beneficio de carácter ya sea provincial o nacional. Es muy importante porque son personas que en la cual muchos de ellos necesitan de los familiares que estén una asistencia alguna diaria y en todo momento. Entonces se hace muy difícil poder hasta trabajar, poder llegar a tener un trabajo. Entonces el Estado debe estar presente en estas necesidades, por supuesto, con una evaluación previa, con los requisitos correspondientes, con las certificaciones, lo que sea necesario para poder evaluar. Y que realmente se compruebe la enfermedad esta que tiene el paciente y el Estado estar presente en esos momentos. Y nosotros como Cámara en este momento, para nosotros es una satisfacción inmensa poder dar respuesta a una necesidad que lo necesita, valga la redundancia, la población, los niños y las familias salteñas.